Hola niñas, ¿cómo están? Espero muy bien, soy Paula Guerra, sé que este video se está empezando algo diferente, pero es que miren, chicas, mi emoción del día de hoy que me llegó es el correo por parte de Corporativo Maravilla Colombia, así que si quieren ver qué trajo el correo, yo estoy muy emocionada, la verdad es que no saben, no se imaginan cuánto anhelaba yo este correo, así que bueno, ya lo tengo, voy a abrirlo para mostrarles y me acompañen en esta emoción tan grande. Antes quiero agradecerle a Paola Moya, a Barit, a todo el grupo de Corporativo Maravilla Colombia por consentirme de esta manera, muchísimas, pero muchísimas gracias, no saben el impulso tan grande que es esto para mí, Dios los bendiga, así que bueno, chicas, les vamos a destapar qué es lo que trae esta media cajota. Antes de abrir la caja grande, encima venía esta cajita, en la cual está todita la colección, miren chicas de los Body and Face, me disculpan, pero ustedes saben que esto a mí me emociona, todos los colores, así que alístese que ya viene un Halloween súper recargado con Paula Guerra. Miren estas hermosuras, tenemos todos, todos, todos los colores, y en esta otra cajita, ellos muy hermosamente nos siguen consintiendo con más maquillaje, y miren niños, miren, son los glitter, pero miren este envase tan lindo, es de vidrio, ellos venían así, normal, y miren, están muy hermosos, en serio que muchas gracias Corporativo por todo esto. Vino en esta cajita, aquí están, miren, miren, así que vamos a continuar con la otra caja. Bueno chicas, ahora sí vamos a la súper mega cajota, yo le voy a quitar esto y ya regreso para cortarle, si no tengan que esperar aquí tanto la emoción. Bueno chicas, miren, yo les quité todo ese papel que traía encima, qué emoción, qué emoción, miren, miren, vienen súper bien protegido, muchas gracias por eso Corporativo. Bueno, ay no, qué emoción, miren niñas, aquí hay más papel, aquí está más cerrado, por Dios, pero bueno, miren, miren, ahí van viendo donde se ponen los bombillos. Bueno, niños, miren, miren esta hermosura de espejo con bombillos, lo que me encanta es que traiga aquí las letras de Kijay por acá, hola, hola. La verdad yo estoy muy, muy contenta, lo voy a montar, lo armo, lo pongo bonito y se los muestro, chicas, va, miren. Ay, me encantó, muchas gracias Corporativo, miren, llegó enterito, enterito llegó, gracias a Dios. Bueno chicas y chicos, miren, miren cómo va quedando de bonito el vanity, lo puse así porque quiero aprovechar todo el espacio del espejo, la luz es guau, por aquí mi esposo le instaló esto para poderlo prender, me encanta, me encanta la luz que tiene. Miren, miren chicas, tengo tapado el espejo porque como les digo, apenas estoy limpiando, miren, así que si quieren ver cómo me queda, déjenmelo saber en los comentarios. Voy a hacerles ese acercamiento para que vean que aquí el espejo trae todas las marcas de Corporativo Maravilla Colombia, eso me encantó, miren, en la parte de abajo también, ahí pueden ver todas las marcas que tiene Corporativo y eso que hacen falta más marcas, así que miren chicas, por aquí tengo en la mesa los body and face que ellos nos enviaron, así que bueno chicas, así va este vanity, espero les guste, así que comentenme si quieren ver cómo queda organizado al final, les voy a dejar un videito para que vean el espejo ahí en función, así que bueno chicas, muchas gracias por ver este video, estoy súper emocionada, muchas gracias a Corporativo Maravilla Colombia, a todas las que me apoyaron en el Facebook comentando el video con el que me gané este espejo que fue un maquillaje en tonos café, así que bueno chicas, besos, abrazos, bendiciones, donde quiera que me estén viendo, bye. Chicas, miren, así queda. Gracias. 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 Gracias.